Una semana muy importante lo que es en el sistema de inmunización, de concientización y información sobre lo que es la vacunación. Nosotros estamos trabajando fuertemente lo que es en el interior, en comunidades aborígenes, en lugares donde hay poca accesibilidad, al sistema de salud donde la gente sanitaria es que está haciendo la vacunación casa por casa. El stock está disponible en toda la provincia, se está distribuyendo de forma adecuada, así que invitamos a todos que se vacunen y que cuiden a sus prójimos. Significa muchísimo para nosotros desde el primer nivel, desde el centro de salud, que la campaña sea lanzada desde acá hacia toda la provincia, porque representa una priorización de toda la atención primaria, que es a lo que nosotros estamos abocados, es para completar esquemas de las vacunas que ya tenemos en el calendario, incluida la del COVID, si le falta la segunda dosis, si le falta la tercera dosis, se acercan al centro de salud simplemente con su carnet de vacuna que ya tenían, y si no lo tienen, lo mismo se acerca, nosotros nos encargamos ya de verificar todo para poder completar el esquema. Por ahí, por la pandemia, algunos niños que cumplieron cinco años o que tuvieron, como en ese momento no se podía salir, entonces por ahí no se vacunaron, se pueden acercar y lo vamos a completar. Todos los adultos mayores o personas con inmovilidad, con incapacidad, que no puedan acceder al centro de salud físicamente, nuestro personal se acerca al domicilio y le colocamos las vacunas que le faltan. Una semana de intensificación, de acercamiento a la vacunación, es que pedimos a las familias que acerquen a los niños y adolescentes para la vacunación, no solo las vacunas de calendario, sino también de las vacunas COVID. En relación a las personas adultas, si no tienen ninguna certificación, le pedimos que igual vayan y se define qué vacuna va a recibir de acuerdo a la edad que tenga esa persona. Me siento bien, me siento segura, aparte que nos protegen de tantas enfermedades que hay en estos últimos tiempos, y bueno, como una persona que ya tuvo COVID, como yo, que ya la pasé dos COVID, yo le invitaría a toda la comunidad que venga a vacunarse, que realmente es algo bien seguro con todas las vacunas, que completen la dosis. Muchas gracias, hemos terminado esto.